Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que es Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Bócate el limón y tequi Yo sé cómo es que se prende el becky Después que me pongo triple X